Hola, bienvenidos al programa educativo de nutrición de Herbalife. Soy Rocío Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife. Hoy les estaremos presentando la primera lección sobre nutrición celular. Durante este módulo les estaremos ayudando a entender la importancia de las comidas pequeñas y frecuentes. La buena nutrición a determinadas horas del día puede ayudarles a mantener la energía durante las 24 horas. La dieta occidental es una dieta basada en la comida rápida, llena de calorías y grasas saturadas. Muchas personas que siguen la dieta occidental consumen un desayuno pobre, un almuerzo de comida rápida y ningún bocadillo durante la tarde. La baja energía les dificulta el rendimiento en el trabajo al final de la tarde. Cuando llegan a casa, tienen tanta hambre que podrían comer todo lo que se encuentran en el refrigerador. Y comen demasiado desde la cena hasta que se van a dormir. Esto explica el sobrepeso y el bajo nivel de energía en muchas personas. Durante este módulo usted no solo aprenderá qué es lo que debe comer, sino cuándo lo debe comer para mantenerse en forma y lleno de energía. Comencemos con nutrición celular. Bienvenidos al programa educativo de nutrición de Herbalife. En esta lección hablaremos sobre la dieta occidental y cómo está relacionada con la frecuencia y los horarios de alimentación. Vamos a comenzar. Todos los órganos de su cuerpo están compuestos de células. Para ser eficaz, la nutrición debe llegar a todas las células del cuerpo. La nutrición celular ofrece a sus células toda la nutrición diaria que necesitan. Cuando pensamos en salud y nutrición, pocos pensamos en las células. Pero las células son la fuente de suministro de energía del cuerpo. Son las que lo mantienen funcionando y con salud óptima. La nutrición celular significa que el cuerpo se nutre al nivel más básico, alimentando a las células las unidades de vida más pequeñas en el cuerpo. Esto permite que las células crezcan, se reparen y lleven a cabo sus funciones con la mayor eficiencia posible para que podamos lucir y sentirnos mejor, a la vez de prevenir y combatir enfermedades con mayor facilidad. Debido al gran número de personas con obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, muchos han comenzado a preguntarse sobre el papel que tiene la dieta moderna en nuestra salud. Cuando comparamos lo que comemos en la actualidad con lo que comían nuestros padres o abuelos, vemos cambios enormes. El desarrollo de la humanidad vino acompañado de una dieta basada en plantas, en la cual la mayoría de los alimentos eran frutas y verduras. Hoy en día, la dieta moderna es mucho más limitada y con alto contenido en grasas y azúcar. La calidad alimenticia se ha visto comprometida en la dieta moderna, pero usted puede lograr una alimentación saludable al reconocer que el cuerpo humano está diseñado para consumir una gama amplia de alimentos y, por ende, expandir la variedad de alimentos que usted come. En pocas palabras, cuanto más colorido sea su plato, más posibilidades de recibir una amplia gama de vitaminas y nutrientes necesarios para llevar una dieta equilibrada. La dieta occidental tiene un alto contenido de azúcar, almidón y grasa, desplazando los nutrientes, proteínas y fibra que su cuerpo necesita diariamente, para mantener su buena salud, estado físico y peso adecuado. Hoy en día no consumimos suficientes frutas, verduras ni granos integrales. Comemos demasiada grasa y azúcar y no ingerimos suficiente fibra. ¿Por qué? Durante el proceso de producción, los alimentos procesados que comemos a menudo pierden las vitaminas naturales, los minerales, la fibra y los fitonutrientes. Así que no ofrecen los mismos nutrientes que los alimentos saludables, como las frutas, las verduras, los granos integrales y las proteínas magras. Al mismo tiempo, los alimentos procesados tienden a tener mucha grasa y azúcar. ¿Sabía que por primera vez en la historia hay más personas obesas, es decir, aquellos con sobrepeso, que personas desnutridas? El resultado, más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué aumentó el porcentaje de obesidad de manera tan dramática en los últimos años? ¿Se debe a las grandes porciones de la comida rápida? ¿Será que nuestros niños se han vuelto perezosos debido a los videojuegos y la televisión? ¿Nos estará matando la tecnología? ¿O estará la gente demasiado ocupada para comer sanamente y hacer ejercicio? Son muchos los factores que contribuyen al aumento de la obesidad. En el mundo occidental, las comidas en familia se han convertido rápidamente en cosa del pasado. Debido al estilo de vida tan ajetreado, todos estamos comiendo más comida rápida y procesada, en lugar de comidas caseras. La comida rápida se ha convertido en parte de nuestra vida atareada. El consumir comida rápida trae muchos efectos negativos que todos deben conocer. La comida rápida contiene montones de calorías, ya que regularmente se fríe. También se le añade más sal para preservarla y para agregar sabor. Usted puede consumir toda la sal que necesita en un día con solamente una orden de comida rápida. La comida rápida no es tan rica en nutrientes como la proteína magra, los carbohidratos saludables, tal como frutas frescas, verduras o granos integrales. Al consumir comida rápida, usted no recibirá las vitaminas y los minerales esenciales para mantenerse saludable. Y el gran tamaño de las porciones de la comida rápida también fomenta comer excesivamente. En vez de un alimento de tamaño normal, la gente consume porciones enormes. Con los grandes intervalos entre el desayuno, el almuerzo y la cena, sumados a la falta de tiempo que interfiere con las comidas regulares, muchas personas sufren un bajón de energía por la tarde, caracterizada por hambre y fatiga. Para luchar contra la fatiga, la gente a menudo opta por un bocadillo no saludable. Aunque haya tenido una buena noche, la disminución de energía en la tarde parece ser casi inevitable. El comer comidas pequeñas y frecuentes puede ayudar a mantener un nivel más uniforme de azúcar en la sangre durante el día. Lo que significa que no tendrá tanta hambre entre comidas y tendrá menos probabilidad de llenarse a la hora de comer. La glucosa es una fuente de energía importante y vital para todas las células y los órganos de nuestro cuerpo, tales como los músculos y el cerebro. La glucosa proviene de los alimentos que comemos y es el combustible básico que el cuerpo utiliza como energía. Los carbohidratos saludables, como la fruta, el pan, la pasta y los cereales, se descomponen para producir glucosa durante la digestión y luego se absorben en el flujo sanguíneo. El nivel de glucosa o azúcar en la sangre se refiere a la cantidad de glucosa en la sangre. El nivel de glucosa en la sangre normalmente aumenta después de una comida. El páncreas libera insulina para ayudar a transportar la glucosa a las células, los órganos y los tejidos para usarla como energía o almacenarla. Entre las comidas, el nivel de glucosa puede disminuir, produciendo cansancio y hambre. A menudo, cuando esto sucede, la gente opta por algo dulce para elevar el nivel de azúcar en la sangre. Si come más comidas pequeñas y regulares, usted puede prevenir estos descensos de azúcar en la sangre y le ayudará a controlar sus hábitos alimenticios durante todo el día. Esta es una buena manera de consumir todas sus comidas y bocadillos regularmente durante todo el día, para evitar el hambre y la disminución de energía en la tarde. Un factor importante en la frecuencia de las comidas es el horario. Nunca obliga a su cuerpo a pasar hambre. Es mejor consumir una comida cada tres horas, ya que esperar más de tres horas puede retardar su metabolismo y promover el almacenamiento de grasa en su cuerpo. La frecuencia y horario de las comidas son la estrategia más eficaz que puede utilizar para acelerar su metabolismo con una inversión mínima de tiempo y esfuerzo. El comer a horas regulares durante todo el día previene la disminución de energía en la tarde y también le ayuda a Mejorar su nutrición Mejorar el equilibrio de energía Las calorías que usted ingiere en comparación a su nivel de actividad Lograr y mantener un peso saludable Cuando come más a menudo, usted tiene más oportunidades para incluir alimentos saludables durante el día. Es por eso que las comidas regulares pueden ayudarle a mejorar su nutrición en general. El consumir comidas pequeñas y frecuentes durante todo el día también puede ayudarle a mantener el equilibrio de energía. Las personas que se saltan comidas suelen comer en exceso durante la siguiente comida, lo que puede conducir a exceso de calorías a lo largo del día. Cuando come regularmente y no aguanta demasiada hambre, usted puede llevar un mejor control de su consumo de calorías y es más probable que logre y mantenga un peso saludable. Cada vez que usted come, el nivel de glucosa aumenta para proporcionar la energía que usted necesita para estar activo. Si usted se salta a comidas o consume alimentos con mucha azúcar, el azúcar en su sangre descenderá y sus niveles de energía disminuirán. Es posible controlar los descensos de los niveles de glucosa en el cuerpo con una dieta saludable. Un programa de ejercicios evitando alimentos altos en azúcar y carbohidratos y comiendo porciones pequeñas de alimentos saludables en intervalos de 3 horas. ¿Sabía que el cerebro necesita el suministro de glucosa de la sangre para funcionar? Cuando el cerebro no recibe suficiente glucosa, usted puede sentirse cansado y con dificultad para concentrarse. ¿Por qué sucede esto? Si comemos una gran cantidad de carbohidratos refinados y azucarados, se produce un aumento en la producción de insulina, resultando en una rápida eliminación de azúcar del flujo sanguíneo. Después de un estímulo inicial, su azúcar en la sangre disminuye rápidamente, dando lugar a un mal estado de ánimo. Cuando usted consume carbohidratos refinados, como una rosquilla o un pastel, la glucosa en la sangre puede aumentar rápidamente. En poco tiempo, el azúcar en la sangre puede descender al ser eliminado del flujo sanguíneo por su cuerpo. Básicamente, al comer todas esas calorías de la rosquilla, usted engañó a su cuerpo, haciéndole pensar que una gran comida se acerca, pero esta comida nunca llegará. ¿Sabía que al consumir comidas pequeñas durante el día, usted se podría sentir mejor? En un estudio canadiense, dos grupos de personas recibieron la misma cantidad de comida. El primer grupo consumió una comida distribuida en varias porciones pequeñas durante el día. El segundo grupo consumió tres comidas grandes. ¿Los resultados? Aunque ambos grupos comieron cantidades idénticas de alimentos, las personas que comieron porciones pequeñas durante todo el día reportaron sentirse mejor. ¡Felicidades! Ha terminado la primera lección del programa educativo de nutrición de Herbalife. En la siguiente lección hablaremos de las ventajas de las comidas pequeñas y frecuentes. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias.